Me enteré de la promoción de Renault del menos 1% Time y me compré un Renault Clio, sin pagar intereses y devolviendo menos dinero de que me financiaron. Lo que no tuve en cuenta es que tengo 4 años y no lo puedo conducir. Pero bueno, me entretengo abriéndolo y cerrándolo. Mira las luces, ¿eh?